Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, hoy voy a hablar con ustedes de un tema que para mí es muy importante. Y es el querernos a nosotros. Hoy en día existen millones de métodos que nos ayudan a vernos más lindos. Y nosotros pensamos que esto nos va a ayudar a que los demás nos quieran más. Como por ejemplo los botox, la depilación definitiva, lásers, cirugías plásticas, implantes. Pero en realidad lo que muchas personas no se dan cuenta es que estas cosas a las que recurrimos sirven para aparentar algo que en realidad no somos. Entonces me pregunto, ¿por qué querer cambiarnos? Nuestro cuerpo es único y es perfecto sea como sea. Lo único que hay que tratar de hacer es quererlo y aceptarlo como es. Porque con el paso del tiempo todos vamos a tener arrugas, o cirulitis, o estrías, o canas. O si nos van a caer parte del cuerpo que no queremos que se nos caigan. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ¿vivir a base de cirugías plásticas? La respuesta es no. Y ya sé que a muchos les gusta estar lindos, o sea, sin un grano y todas esas cosas. Porque bueno, a mí también me gusta estar linda. Pero si cada uno se empezara a querer y apreciar un poco más, se van a dar cuenta de que algo muy grande cambia dentro de ustedes. Y se van a sentir mejor. Y se van a divertir más. El apreciar a uno mismo es muy importante para nuestra salud física, social y mental. Un dicho que aprendí en el Le Pons es que si uno se empieza a amar, los demás nos van a devolver ese amor a nosotros también. Les voy a preguntar algo. Y quiero que lo piensen bien. ¿Qué hacen todas las mañanas apenas se levantan? Bueno, seguro se levantan, se cepillan los dientes, se bañan, se peinan. Pero les puedo asegurar que la mayoría de las personas que están acá se miran al espejo. Y seguro que cuando ustedes se miran al espejo, lo hacen fijándose en los defectos, las imperfecciones. ¿Y para qué? ¿Para sentirnos mal y no gustarnos? No. Lo que de verdad tendríamos que hacer cuando nos miramos al espejo, y les aseguro que va a ser muy útil, es mirarse al espejo y preguntarse quién soy. Por ejemplo, Yo soy delfina catalá, tengo amigos que me quieren, una familia que me cuida, soy linda, me gusto. Eso es más o menos lo que cada persona tendría que hacer cuando se mirá al espejo. Y les aseguro que todos los días van a ser mucho mejores. ¿Por qué? Bueno, porque se van a sentir felices con ustedes mismos. Y qué más lindo que esos días en los que uno dice, ¡guau! ¡Qué linda que estoy! O esos días en los que uno sale de la casa sin ninguna preocupación de, ¿tendré prolija la pintura? O, ¿se me habrá manchado el diente con el labial? Sino que uno sale de la casa sin ninguna incomodidad. O sea, simplemente lo hace. La verdad que cuando uno se empieza a querer a uno mismo, se siente libre. Libre de preocupación, libre de incomodidad, libre de todo. Cuando empecé a escribir mi charla, me di cuenta de que yo soy de esas chicas a las que se miran al espejo y no se gustan. Pero cuando empecé a sentir mis palabras y a meterme en mi idea, me di cuenta de que yo quiero que me quieran como soy, mostrarme como soy y no gastar un esfuerzo sobrehumano en tratar de ser alguien que en realidad no soy. Por eso, hoy los invito a que hagan un cambio dentro de ustedes del que nunca más se van a arrepentir. Quíranse como son. Me llamo Alfina Catalá y esta es mi charla. Muchas gracias.